Vamos a ver una presentación sin igual de un caso desigual, valga el juego de palabras, a cargo de Conrad Cardona, que es director general de SSI Sheffer, empresa de todos conocidos, líder indiscutible en la implantación y diseño de almacenes automáticos. Nos va a contar, Conrad, qué es lo que se ha hecho en desigual. Compañía, muy de moda, por cierto. Y desde hace ya unas cuantas temporadas. Sí, señor. Pero con un riesgo futuro, lo comentaremos. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar despiertos. Rubén ha contribuido enormemente a que ahora tenga yo a la gente preparada. Vale. Yo cuando me presentaron la posibilidad de haceros una pequeña ponencia esta tarde, en el tema de automatización, como la mayoría me habréis visto siempre hablando de automatización, pues pensé, vamos a hacer algo un poco diferente hoy, ¿no? Y como vi que la sesión de la mañana iba de SGA, pensé, perfecto, con todo lo que hayan dicho, vendré y aportaré algo diferente, que espero que sea así. Y lo que quería aportaros en esta primera parte es criterios, herramientas, para que vosotros podáis seleccionar, buscar, creer, coger o adquirir el mejor sistema de gestión para vuestras instalaciones. No es muy pretenciosa, tampoco la presentación, pero sí que el software es algo muy difícil de vender. Cuando vas a hablar con un cliente y dice, no, yo creo que haga esto, y yo, hombre, sí, 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 lo hace. Y yo, pues, el otro también me dice que lo hace, sí, 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 yo lo, todos, todos hacen todo. Hasta que te pones en la instalación, empiezas a rascar, no, claro, esto ya, no, claro, esto, lo otro. Entonces, es muy difícil a la hora de preseleccionar tener criterios para decir, oye, ¿qué tendría que hacer el software? Porque las ventajas todos acabaremos explicando las mismas. Entonces, como desigual lo que valoró mucho es todo aquello que le aportaba el software que nosotros le estábamos proponiendo, pues pensé, mira, junto las dos cosas, hablaremos del caso desigual, pero plantearé cómo nosotros vemos lo que debería tener un software que a lo mejor os puede servir de criterio vosotros, pues para eso, para algún día tenéis en la situación de querer seleccionar, pues, oye, ¿qué hay de las cosas que nos dijo Conrad? ¿Esto funciona así? ¿En este caso vosotros podéis hacer esto? Son cosas que creo que os son interesantes. Vale. Dicho esto, no os voy a explicar nada de quiénes somos ni qué empresas constituyen el grupo ni nada. De hecho, la presentación que tenéis la voy a pasar, como veréis, muy por encima y simplemente para que tengáis esa documentación para que os pueda servir en un futuro. Pero muchas diapositivas que ya me han advertido, pero ¿vas a explicar todo esto? Y no, 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 voy a ir pasando bastante ligeramente por encima. Vale, nosotros somos un grupo multinacional alemán, lo tengo que decir, etcétera, etcétera. Estamos presentes en casi todo el mundo. Los países amarillos son países con delegación, el resto pues funcionan a base de áreas de influencia. Por ejemplo, Portugal no está marcada, pero la llevamos desde España, pero no hay delegación propia. Sí que hay un comercial, evidentemente, pero bueno, un poco la presencia mundial. Y luego, el algarse de soluciones, pues no me explayo. Prefiero decirlo al revés y por eso somos muy buenos amigos de Rubén. No tenemos carretillas. Vale. Todo lo demás, pues podemos funcionar y podemos suministrarlo de fabricación propia, desde una simple caja como veis aquí hasta sistemas más robotizados que en alguna u otra conferencia me habréis visto explicar. Y con la buena introducción que me ha dado él, pues bueno, es muy bonito que sean otros los que te consideren el líder del mercado. Como decían esta mañana, si queréis comprar acciones no se puede, es una empresa familiar. Vale. ¿De qué quiero hablaros? Quiero hablaros del valor de la información. La mayoría de SGA plantean la gestión de datos. Para nosotros la información en un almacén no son datos, son realidades físicas. Lo iremos viendo sobre la presentación. Todo el mundo se hablará de los beneficios de un SGA, que los hemos visto esta mañana repetidísimamente y todos tenéis clarísimos. No voy a incidir en ello, pero seguramente me estoy repitiendo a todo lo que habéis visto durante la mañana, pero no es ahí donde quiero ir. Todos tenéis también, creo bastante claro, las diferentes capas en las que se constituye un sistema de gestión, desde el nivel estratégico del ERP, que puede también ser SGA, como esta mañana se discutía, que si SAP sí, que si SAP no, etcétera, etcétera. El nivel inferior, donde está la gestión del almacén propiamente dicha, el nivel de los procesos, el material flow control que le hacía yo a la bromita ahora, y luego el nivel bajo de control de ubicaciones, de control de PLCs, de conveyors, de todos los sistemas mecánicos a bajo nivel. Estas diferentes capas las iremos comentando por encima, para que cuando vosotros estéis frente a una posibilidad de adquirir un software, pues bueno, digáis dónde quiero entrar yo, qué quiero que haga y hasta dónde quiero que llegue. Un tema importante, creo que es el saber diferenciar, que se ha insinuado esta mañana, como veis no es una presentación comercial, porque estoy poniendo competencia nuestra, pero es simplemente porque… Vale, 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 no, no, sí, sí, vale. Ya que decía, alguien aplaudía ya, digo, caray, esperar, hombre, esperar, todavía no he empezado. Vale, pues como os decía, no tengo ningún reparo en poner competencia, porque me interesa que se vea claramente la diferencia entre lo que es un sistema de gestión de almacén y lo que es un supply chain management. Red Prairie, Manhattan, el propio SAP, Info, Oracle, etcétera, son sistemas que van más allá de la cadena logística que no solo en el almacén. El resto de proveedores de sistemas logísticos que tienen su propio sistema de gestión de almacén, nos concentramos en eso, en el sistema de gestión del almacén propiamente dicho. Faltan aquí muchos de los que han estado esta mañana, pero bueno, como es una presentación que he ido montando con trozos de presentaciones del grupo en Europa, pues bueno, los locales de aquí no aparecen. Para definir un poco mejor, supply chain management, toda la parte de logística de aprovisionamiento y toda la parte de logística de distribución, el sistema de gestión del almacén no la toca. El sistema de gestión del almacén solo aborda los procesos de dentro del almacén y ahí reconoceréis todos los procesos en los que habitualmente estáis enfocados. ¿Qué tipologías de sistema de gestión del almacén podemos desarrollar? Pues bueno, la primera es aquellas que, o bien siendo sistemas manuales o un poquito automatizados, tienen un nivel de complejidad muy alto por el número elevado de pickers, por la cantidad de procesos que hay en el almacén, por infinidad de temas, que llevan prácticamente a un software monolítico individualizado o es un software, no quiero poner ejemplos, pero con elementos mecánicos muy estándar y que por lo tanto permite una automatización muy sencilla o una combinación de ambos. En cualquier caso, a la hora de seleccionar, tened presente cuál es vuestra situación, porque eso os ha de llevar a conseguir algo muy muy estándar o a tener que individualizar mucho, a tener que poner muchas horas de programación encima. Lo que os decía es gestionar la física. El almacén no es un número, el stock no son referencias y unidades, el stock es físico, tiene dimensiones, tiene gramos, unidades, litros, lo veremos luego. Y eso es lo que hay que gestionar con un sistema de gestión. No las referencias, las cantidades, sino realmente la física. Cuantos más procesos paralelos tengamos, más complejo es esa gestión y por lo tanto mayor potencialidad tiene que tener el SGA. Son conceptos que, insisto, los podéis ir leyendo porque no voy a ir pasando por todos ellos. Pero lo que sí es importante es que lo que gestionamos son, como decía, elementos físicos. No puede ser que un palet que tenga una referencia X yo lo envíe a una ubicación que físicamente ese palet no cabe. O no puede ser que un palet que yo he ido haciendo picking y se me ha ido reduciendo la altura, como es una ubicación palet, lo ubique en una ubicación de palet y pierda todo ese espacio superior cuando sé que ese espacio lo tengo disponible. Pues todo eso ha de ser capaz, el sistema de gestión, de manipularlo. Evidentemente, todo lo que son sincronización de movimientos y luego incidiremos más cuando veamos lo que es la modelización. Y luego lo del tiempo real. El tiempo real es algo que a mí cuando hay ciertos comentarios al respecto del tiempo real me salta un poco algo dentro de mí. El tiempo real no es ir rápido, no es tener una respuesta ya de alguna información que necesito. Eso es simplemente correr, ir veloz y tener informaciones disponibles. El tiempo real es ser capaz de reaccionar a situaciones que se nos dan en el almacén. Si yo tengo que hacer picking en una ubicación y el camino habitual es uno, pero tengo una incidencia en esa mitad del camino, que el sistema de gestión sea capaz de redirigir al picker por otra vía para conseguir alcanzar ese picking. Es decir, reaccionar a los eventos que hay alrededor del entorno en tiempo real. Porque todo lo demás dependerá de las velocidades de comunicaciones. Y sí, todos ya corremos mucho con el software y con los periféricos de hardware que tenemos actualmente, pero la reacción en el tiempo real realmente se refiere a eso, no hay ir rápido. Y bueno, medir esfuerzos, esto lo hemos visto también, lo repasaremos luego. Cuanto más conocemos nosotros en el almacén, más podemos gestionar esos recursos. Y veréis en los ejemplos que os iré poniendo que toda la reducción de costes se focaliza sobre todo cuanto más conocemos esos recursos para poderlos utilizar mejor. Veréis que lo ideal sería disponer de una red de caminos de tiempos medibles con los cuales yo pueda realmente asignar rutas, vías que puedan medir y, por lo tanto, gestionar esos recursos de la forma más económica. Y por último, este, si tengo prisa, si no tengo prisa, abuelo. La mayoría de sistemas de gestión interactúan con interfaces contra otros dispositivos. Pongamos en caso de un transelevador. Si un transelevador que tiene 25 ciclos dobles hora le dices que vaya a buscar un pallet, pues el transelevador dice, ¡Uy va, que me ha pedido un pallet! Cierro los ojos, arranco y me voy a buscar el pallet y lo traigo. Y me puedo pasar una hora tranquilamente parado. ¿Para qué he tenido que correr a buscar ese pallet? ¿Para qué he tenido que acelerar, consumir energía? ¿Para qué he tenido que frenar y desgastar si realmente no necesitaba ese rendimiento en ese momento? Si realmente estoy en una operación en que podría haber ido mucho más tranquilo. Pues si el sistema de gestión no llega abajo, no llega al nivel del PLC, lo único que va a hacer es decirle, mueve un pallet y el otro va a consumir todo lo que necesite para mover ese pallet a la velocidad, aceleración y parámetros para el que está determinado. Entonces, cuanto más vertical pueda ser un SGA, más ventajas le podréis sacar al rendimiento, desgastes y consumos de la instalación. Temas que también son interesantes, el multi-almacén y el multi-cliente. Cada vez más, caso de operador logístico, yo tengo una mercancía que pertenece a un cliente mío y que yo puedo vender a diferentes clientes suyos. Yo estoy haciendo simplemente demandante. Pues bueno, la capacidad de reservar stock de una mercancía para poderla servir a un cliente sin que la esté bloqueando completamente todo ese pallet porque otro cliente me la pueda reclamar es importante. La modularidad. Cuando hablas de modularidad, pues mucha gente habla de que si hay un módulo de pick by voice y un módulo de RFID y un módulo de frecuencia y un módulo de pick by light. Eso no es modularidad. Esos son funcionalidades que se ha de sobreentender que tienen todos los SGA. La modularidad es la capacidad de distribuir todos los bloques logísticos y todos los bloques de software del sistema para que realmente podamos atacar y configurar cada uno de ellos con independencia. Hablaremos un poquitín sobre el tema del maestro de datos que es interesante. Y luego el tema de actualizaciones, capas y todas estas cosas y revisiones. No hay ningún software que no necesite una individualización, que no necesite una programación adicional porque cada cliente tiene sus especificaciones, tiene sus necesidades, tiene sus procesos que no coinciden con los que el programa propone. Entonces, es importante que la actualización siempre se haga sobre las capas de cliente, que nunca, sin tocar la capa de cliente, que se haga sobre las capas exteriores, que nunca toque el núcleo, porque si no nos vamos a quedar siempre retrasados, relegados y sin posibilidad de avanzar. Como gestionamos la física, cuanto más datos tengamos, más capaces seremos de gestionarlos. Por ejemplo, el caso que os decía antes, si yo tengo un producto del cual puedo hacer picking y, por lo tanto, la altura del palet se me reduce, la vuelvo a ubicar en esa ubicación de palet y podría aprovechar el espacio encima para poner otro palet, tengo que saber si ese producto es capaz de soportar ese peso. Por lo tanto, si yo no tengo en el maestro de artículos un factor, un campo, un registro que me indique si puedo acumular encima o no producto, no podré gestionar eso. Es un ejemplo pequeño, pero que permite ver, si os fijáis aquí, hay como 20 pestañas solo para la definición de cada uno de los artículos, de cada uno de los productos. Cuanta más información tenga el maestro de datos, más fácil será luego gestionar cosas. Un concepto muy sencillo es, como os comentaba, el de combinar unidad de carga con producto para generar lo que es la unidad de transporte, la la UTE que nosotros le llamamos. ¿Por qué esa diferenciación? Pues porque si lo que yo hago es unir producto con unidad de carga en una unidad de transporte y eso es lo único que yo voy a entrar y definir en el sistema, voy a estar absolutamente vinculado a eso. Nunca podré coger ese producto, ponerlo en otra unidad de transporte y seguir gestionándolo. Tendré que darlo de baja como ese palet para poderlo darlo de alta como esa otra unidad de transporte. Por lo tanto, esa desvinculación de producto con todas sus características, de unidades de transporte con todas sus características y ese casamiento de unos con otros, hace que ese nuevo ente permita ser mucho más configurable, mucho más utilizable y flexible en diferentes procesos. Por ejemplo, yo puedo tener producto encima de una unidad de transporte y ese mismo producto salir directamente a expedición. No tengo que hacer ningún movimiento interno. Pero si ese mismo producto lo saco a nivel de caja, a nivel de unidades, a nivel de otro dispositivo de transporte, eso puede generar que si no lo tengo bien definido, no soy suficientemente flexible, tenga problemas a la hora de generar todo este tipo de movimientos. En tipos de ubicación, la mayoría hablan de ubicaciones de palet, ubicaciones por nivel, canales en casos de dinámicas, ubicaciones masivas en bloque. Porque cuantas más posibilidades de definición de tipos de ubicación tenga un SGA, mayor flexibilidad, menos problemas en el futuro a la hora de definir una campa, un almacén virtual, porque de repente tengo un pico de trabajo o lo que sea. Tipología de ubicaciones, etc. Todo esto no entraré. Lo del modelo de almacén que os decía antes. En nuestro caso concreto, lo que hacemos es, de cada punto donde se puede hacer una actividad, trazamos líneas ficticias, evidentemente, que miden distancias y, por lo tanto, para cada una de las posibilidades de acceso a ese punto, tiempos, yo puedo acceder a un punto con una carretilla o puedo acceder caminando. Entonces, si yo sé toda la red de caminos que pueda haber dentro de un almacén, yo puedo escoger el camino más corto. El camino más barato, porque el más corto caminando puede ser más largo que el otro camino con un dispositivo tipo carretilla, etc., y que, por lo tanto, decida que para hacer esa actividad es mejor ir con la carretilla que ir andando. Pues todo ese tipo de comparaciones para conseguir que los procesos sean más baratos, por combinación de recorridos, tiempos, costes, es lo que es bueno que tenga un sistema de gestión de almacén, porque al final es lo que nos interesa. Todos esos beneficios que veíamos al principio de reducción de costes, reducción de tiempos, etc., se basan en algoritmos de este tipo. Mirad también las tecnologías. Si cada vez que enviamos una pantallita de un terminal de radiofrecuencia, estoy enviando todos los datos, todos los menús, etc., voy a tener una cantidad de tiempo perdido impresionante. Si basamos tecnologías tipo refresh, que los menús están fijos en el terminal y solo enviamos los datos para que se actualicen en la pantalla, esos dos o tres segundos que la dan esta mañana, que se recuperan por actividad, son importantes. Por lo tanto, fijaros también en qué tecnología hay detrás de cada uno de los dispositivos. Si admite arquitecturas tipo rich client, o thin client, o web client, todo este tipo de cosas que hoy, pues bueno, yo sí con mi almacén me estoy estupendamente así, pero nunca sabes si montarás una delegación, si montarás toda una serie de workstations periféricas y quieres entrar en ese tipo de arquitecturas que luego, ostras, no lo pensé, no caí en ello y el sistema este no me lo permite. Y por último, por mucho que un sistema de gestión os garantice, y nos incluimos, que con esto mejoraréis un X por ciento o un tanto por ciento, lo que sea, acudite a una simulación, acudite a una emulación. Evidentemente, cuando un almacén pequeño no entréis en eso, pero en cuanto haya automatismos, acudite a herramientas matemáticas que, como mínimo, permiten simular los flujos, los cuellos de botella del almacén, de los procesos del almacén, y acudite a la emulación que os permite ver si con los mecanismos que os están ofreciendo realmente todos esos flujos se van a poder cumplir. Por el nivel inferior, sistema de flujo de materiales, pues bueno, es el que controla todos y cada uno de los dispositivos para que hagan todo aquello que el sistema de gestión les está diciendo. Y aquí ya, por ir rápido, porque si no entraremos en algo más farragoso, pero insisto, tenéis esta documentación para que podáis acudir a ella cuando digáis vamos a buscar un sistema de gestión. El sistema de control de flujo de materiales lo que hace es eso, es controlar que aquellas instrucciones, aquellas órdenes que le ha dado el sistema de gestión, se cumplan, pues que ese trasladador se mueve de aquí a allí, que este caminador de rodillos permita el paso del palet de aquí hacia allá, etcétera, etcétera. Y es el que activa el nivel bajo de PLCs. Por eso, cuanto más vertical sea la aplicación, más desde el SGA podrás activar o actuar sobre ese nivel bajo. ¿Qué tareas hace? Pues lo que os he dicho. Lo tenéis en la presentación, lo podéis mirar. Y a nivel, como antes hablábamos en el SGA del supply chain, desde lo que es procurement, desde compra hasta distribución, todo lo que hacía el almacén, pues ahora estamos al revés. Desde un origen hasta un destino, esa orden que genera el SGA, pues tiene todos estos procesos que cumplir, que son los que el MFC hace cumplir. No me entretengo. ¿Qué tenéis que buscar también en un buen SGA? La optimización. Que sea capaz de entender que las órdenes de transporte no tienen todas la misma prioridad. Que sea capaz de dar flags, valores, prioridades. Que sea capaz de gestionar toda esa bolsa de órdenes de transporte para llevar la que realmente es más urgente, más importante, o los criterios que sean, por delante. De hecho, lo correcto sería ver cuál es mi necesidad futura, final, salida, a qué hora, y tirar para atrás para ver cuándo empezar a activar recursos. Por ejemplo, en Migros, en Suiza, tenemos montada una instalación en la que, como los pedidos se sirven de un día para otro y yo sé cuáles tengo, y sé qué recursos tengo, y sé cuándo he de salir, y sé todo lo que tengo que hacer, pues sé si lo podré hacer o no. Y si no lo puedo hacer, se empiezan a lanzar e-mails desde la misma aplicación a una bolsa de estudiantes, diciendo, mañana necesitamos 20 personas a partir de las tres, porque si no, no salimos. Los 20 primeros se contestan, vienen a trabajar. Pues con esto se planifica que la salida programada, con los recursos que tengo y con el cálculo que puedo hacer del consumo de esos recursos, se pueda cumplir si tengo disponibilidad de esos recursos adicionales. El tema de la comunicación. Es muy importante que no haya pérdidas de comunicación. Es decir, que cuando un orden de transporte o una orden del SGA del MFC se transmite, haya siempre un retorno de que la he recibido, la he recibido, estoy al tanto de lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque si no, perdemos la posición de lo que tengamos, de un palet, de una caja, etcétera, y empiezan los problemas. Lo veremos cuando hablemos de islas. Y al revés, cuando yo he ejecutado una acción, decir, eh, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, y hasta que el otro no reciba que está hecho, no dar el siguiente paso para no perder esa sincronía. La medición que hablábamos antes, pues sí, evidentemente, todos los sistemas deben aportar estadísticas de rendimientos, número de PICS, número de X, ¿para qué? Para que el ERP, nunca el SGA, sea capaz de valorar ese rendimiento. Islas. Es muy habitual que, bueno, pues, empiezo a crecer, ¿sabes qué? Vamos a montar una pequeña radiofrecuencia para que el PICS me salga bien y se lo compro al proveedor X. Proveedor X, claro, me pone su SGA. Entonces, yo, que recibo los pedidos, host, le digo a ese SGA, hay que servir estos pedidos. Bueno, pues, funcionamos bien. De repente, crezco más y para alimentar ese PICS, pues, empiezo a poner algo que me haga reposición y necesito ya un número elevado de cajas. Voy a poner un mini LOAD del proveedor X, Y, el X era el de la RF. Vale, pues, espérate, que como a este le he dicho que tenía que hacer pedidos y sé que no va a tener bastante, ¿sabes qué? Envíale cajas. Pero este no sabe que le estoy enviando cajas y este no sabe a quién le envía las cajas. Como cajas utilizo muchas, pues, ¿sabes qué? Voy a montar un silo de palets que le compraré al proveedor Z. Y, entonces, yo, como SGA, voy a decirle, tú, envía un palet de cajas que faltan aquí que este no sabe que va a recibir, solo cuando le llega el palet dice, hostia, un palet, habrá que guardar las cajas dentro. Pero, al mismo tiempo, envía cajas a la reposición y, no sé, yo saco japa cajas. Y el otro recibe cajas en el picking, empieza a generarse una torre de Babel tecnológica que es muy difícil de sincronizar porque no hay comunicación transversal entre los diferentes actores. Entonces, vigilad mucho también en esa estructura de torre de Babel tecnológica que hace que la comunicación, el interfaz, sea uno a uno contra los diferentes sub-SGA's. Porque eso genera, pues eso, que no haya transformación transversal, que sea muy difícil de sincronizar, que no haya comunicación entre los distintos SGA's, que sea muy inestable frente a incidencias, si hay una caída de tensión, una parada por lo que sea, volver a recuperarlo todo es recuperar uno a uno cada uno de los sistemas. Y eso genera conflictos muchas veces. Y se convierte en una torre de Babel tecnológica. Si además os ofrecen más características, tipo, pues mira, seguimiento de flotas, cualquier cosa, pues estupendo. Son cosas que podéis disfrutar a más a más si algún software os lo propone. Pero fijaros en todo lo que os hemos comentado de la integración vertical, de la gestión de la física, de la máxima parametrización de los artículos y de la gestión de los diferentes recursos en la distribución, en la modelización del almacén. Vale. Pues con esto entramos en desigual. A desigual le convenció toda esta concepción del SGA, toda esta capacidad de planificación de los recursos para la ejecución de las órdenes, toda esa, como muy verdes que son, todo ese cuidado a la hora de arrancar, frenar, gastar, consumir por el hecho de que controlábamos abajo al nivel de PLC. Y bueno, pues de un grupo de proveedores fuimos los seleccionados para construir este almacén. ¿Quién es desigual? Pues desigual la fundó, no hay nadie desigual aquí, ¿verdad? Y me lo guardaréis aquí, al fondo un hippie. Oye, pues le gustaban mucho las camisetas estas así raras y dijo, oye, pues ¿por qué no las vendemos? Y en el 84 pues se puso a hacer un pequeño tallercito y al cabo de nueve años, diez años, dijo, oye, esto empieza a funcionar, es cuando empezaron a contactar con nosotros. Era una pequeña empresa con grandes ideas, ya tenían mil novecientos empleados de veinte nacionalidades, tenían tres mil quinientos clientes externos, lo veis aquí, cien aules y doscientos cincuenta corner shops. No haya aeropuerto del mundo que vayáis que no haya un rinconcito de desigual. ¿Qué es lo que tienen hoy después de haber hecho el proyecto? Pues hoy día desigual es una gran empresa con un riesgo, como decíamos, y es que la generación que compraba desigual se ha ido haciendo mayor y la generación que sube pues tira por otras vías. ¿Vale? Entonces, ahí tiene un riesgo generacional que están, pues bueno, diversificando para volver a conseguir. ya están en tres mil ochentos empleados de ochenta y tres nacionalidades, es espectacular tener una reunión en desigual porque hablas de todo allí, nueve mil clientes, trescientos treinta outlets y dos mil doscientos corner shops. Imaginaros la logística que supone servir a toda esa variedad de clientes, desde tiendas propias a corner shops que les cabe la mínima expresión de producto, etcétera. Y con una facturación que en los últimos cinco años se ha multiplicado por diez. El proyecto, ahora veremos un poco de detalles, el proyecto estaba pensado para que en el dos mil doce se pudieran servir cinco millones y medio de prendas desde el almacén. En el dos mil doce estábamos sirviendo veinte millones de prendas con el mismo almacén, con el mismo software. ¿Qué buscaba desigual? Pues bueno, obviamente modernizar logística. tenía muy claro que quería un único proveedor, tenía muy claro que quería un solo integrador, no quería tener una torre de Babel y evidentemente querían ser desiguales. Entonces, bueno, la solución que les propusimos les pareció original, evidentemente logísticamente apta y fue por la que apostaron. ¿Qué retos tenía el diseño? Pues que no es una distribución uniforme. Tienen dos campañas al año, donde tienen que, invierno-verano, evidentemente, estamos en un mundo de exil, cada campaña tiene cuatro oleadas y la oleada consiste en lanzar producto contra la tienda y a medida que consumen hacer lo que llaman los repeats, poquito a poquito ir reponiendo. Con lo cual, con el mismo sistema tienes que unas veces lanzar muchísimas unidades del mismo producto contra todas las tiendas y luego pocas unidades contra las tiendas que te lo piden o lo necesitan. Con lo cual, el reto de la diferencia de la estructura de los pedidos era realmente compleja. Como os decía, la previsión de 2012 era de 5 millones de prendas, estábamos en 20 millones. El 60% de las prendas se tenían que servir en 50 días, el resto eran repeats y encima nos dijeron ¡Ey! Pero me lo ordenas por color y talla. Casi cuando me llega la caja a la tienda yo solo tengo que cogerlo y ponerlo en el estante porque como están todas del mismo color y ordenadas de talla de pequeña a grande, la persona que recibe eso ya no tiene que hacer nada. Dices, ¡Uf! Vale, empieza a complicar, pero vale. Querían esa flexibilidad porque de momento trabajaban así con oleadas pero no sabían el futuro como trabajarían y querían sobre todo cuidar mucho a la persona, que el puesto de picking fuese ergonómico, una serie de condicionantes por los que nosotros también velamos pero que bueno, que de alguna forma hacían complejo el proyecto y ya puestos en un edificio que ya tenemos en el cual ya hay una estantería existente que es de paletización pero que queremos que aprovechéis para nuestras cajas. Pues nada, pues a ello. A ello. Aquí veis, es la única diapositiva con un poco de datos que he puesto para que veáis realmente cómo había campaña, lanzamiento y luego pum, 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 los repeats de pequeñas unidades de muchísimos pedidos. Vale, pues este es el almacén, está en Gabá, cerca de Barcelona. Es como digo una nave que ya existía que compraron y que como tenía las estanterías pues vamos a aprovecharlas. La solución es esta. Se ve realmente compleja aquí porque la diapositiva es muy artística pero ilustra poco pero ahora en fotografías y en el vídeo posterior lo acabaremos viendo. Se compone de un silo que es la estantería existente que era de palets pero que reconvertimos a estantería de cajas un almacén buffer que ahora os explicaré para qué sirve los dos puestos de picking y un sorter que es en el que aprovechando mecánica estándar reconvertimos a una solución absolutamente novedosa diferente y para los que estén interesados patentada. Vale, pues empezamos con el silo. El silo como os decía pues identificaréis las estanterías del proveedor local pues bueno lo que hicimos fue disponer estos angulitos para conseguir que estas cajas que son las que llegan de todas partes del mundo dispuestas solo a las bandejas nos permitieran reconvertir un almacén de palets en un almacén de cajas mini load. El almacén buffer lo que hace es guardar todas aquellas cajas que yo estoy trabajando en el picking más las cajas de cliente que como veréis ahora no tienen que estar debajo del sorter sino que esperan siguientes productos más, más, más toda una serie de procesos que hemos concentrado en un almacén mini load de altísimo rendimiento para poder servir a puestos de picking y a sorter que es lo último que explicaré que es lo que tiene más enjundia. Los puestos de picking los diseñamos conjuntamente con ellos ellos buscaban que la persona no tuviera que hacer prácticamente movimientos que no pudiese hacer errores y que realmente fuese de lo más productivo posible. Si os fijáis hay una chica aquí y una chica allí esto es la logística de desigual y ahora recordad los 9.000 clientes que os decía los 2.200 corner shops etcétera 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 dos personas trabajando un turno ¿cómo funciona? Pues nada le llegan las cajas con producto evidentemente es el sistema el que sabe la oleada de pedidos que tengo el cómo distribuirlos y busca la forma en que un artículo solo se toque una vez de forma que yo preparo todos los artículos todas las unidades que necesito de ese artículo una sola vez y lo que hago es disponerlos sobre esta banda y en esta banda que tengo pues tengo unos indicadores que me van diciendo la cantidad que me queda y toda una serie de sensores que me van descontando todas las cantidades que pongo me van leyendo las etiquetas del producto con lo cual estoy confirmando que es el producto que es la cantidad no cometo errores si en algún caso por error pongo una prenda de más me la devuelve hacia atrás si me falta una no se me mueve la caja no tengo forma de esquivar el que el pedido no lo complete aquí veis un poquito con más detalle cómo funciona y el sorter el sorter en apariencia es un sorter estándar de hecho Luis luego nos explicará muchas cosas de sorter y aprenderéis muchísimo más de lo que os puedo explicar yo pero este tiene una casuística curiosa y es que habitualmente un sorter vacía sobre una caja una caja que está físicamente quieta debajo de esa salida del sorter con lo cual voy llenando voy llenando cuando se llena la caja me la retiro pongo una de nueva o se retira automáticamente y viene una de nueva o me va contra una rampa donde yo acabo de hacer el packing pero en este caso hicimos algo diferente y es que teníamos que servir en esa época a casi 5.000 clientes con lo cual o poníamos un sorter de 5.000 salidas no o 2.500 hacíamos dos pasadas no o 54 que es este caso y lo que hacíamos era muchas pasadas pero no de artículos sino de las cajas del cliente es decir los artículos que están en el sorter y en la siguiente debo estirarse un poco mejor no caen a una caja directamente sino que caen a un shutter bueno a un 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 cangelo en intermedio déjame utilizar la palabrota un cangelo en intermedio donde ahí se van almacenando y hasta que no está lleno yo no paso una caja de cliente por debajo y vacío con lo cual debajo lo que tengo es como un collar de perlas de cajas de cliente que van circulando y tengo siempre 54 salidas únicas pero en cuanto se me libera una tengo la siguiente la 55 y la 56 y la 57 etcétera 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 de forma que yo primero cojo un artículo y sirvo ese artículo para los 5000 pedidos y como lo hago con 54 cajas no perdón tengo si os recordáis un buffer un mini load donde tengo todas las cajas que quiera del mundo las 5000 hoy en día más que me puedo ir trayendo y pasando por debajo del sorter para recoger aquel artículo liberar ese cangilón y esperar siguientes artículos con lo cual con un solo clasificador de pocas salidas consigo toda esa dinámica en el sorter aquí se ve un poquitín como cae una prenda sobre el cangilón conseguimos además que la prenda caiga plana hacemos la volumetría todo lo que os imagináis que se puede hacer para gestionar esto evidentemente hay toda una zona de entradas pues es esto solo porque yo no tengo que hacer ningún repaso en la entrada yo solo tengo que dar dar de alta las cajas de artículo que me vienen porque como tengo tal seguridad en el picking lo que hago es un control de calidad sobre el picking cuando se me acaba la caja sé cuántas unidades he sacado de esa caja y por lo tanto puedo decirle al proveedor con el cual ya tengo un acuerdo oye te lo digo un mes tarde pero que sepas que en aquella caja no venían 20 venían 17 por lo tanto no tengo un control de calidad inicial no tengo necesidad de grandes espacios para hacer la entrada de mercancía las expediciones como veis tampoco son nada del otro mundo un par de rampitas y la zona de expedición pues bueno un poco saturadilla pero para servir a todo lo que sirven es un almacén súper compacto gracias a esa mini solución de los dos puestos de trabajo ergonómicos con los que llegan a conseguir puntas por persona de 3.600 prendas a prenda por segundo si conseguimos estar evidentemente en un inicial que le llaman en lo que es una oleada inicial pues que tengo una caja pues 1, 2, 3, 4, 5 podemos llegar a 3.600 pics por segundo por persona vale y por último pues como veis el cuadro de mandos con toda una serie de indicadores de visualización y es lo que realmente da el corazón a la instalación ha habido una afirmación que has comentado muy tajante o me ha parecido muy tajante y sin embargo el nombre resultaba consistente con otras cosas que has mencionado has hablado de la importancia de la gestión en el SGA la gestión tanto física del inventario que no es una cuenta de una referencia y de la capacidad de gestionar verticalmente hasta el detalle para poder optimizar el recurso la planificación de recursos o de personal las máquinas sin embargo la parte final dice bueno y al final tenemos unas estadísticas de rendimiento que pasamos a la ERP porque esta valoración la hace el ERP por supuesto la valoración económica de premio a la persona porque una cosa es que tú gestiones recursos planifiques recursos y la otra es que yo voy haciendo a mi ritmo con lo cual tú puedes planificar con toda tu buena voluntad pero luego los recursos que tienes son humanos entonces lo que si das es información a alguien que pueda decir este no le vuelvas a llamar ya pero refería también independiente de que eso tenga una compensación económica el sistema deberá tener un sistema de realimentación que indique si la planificación fue acertada o no porque está cumpliendo con los estándares con los que evidentemente evidentemente durante el proceso por eso se habla del tiempo real si alguno de los actores alguno de los recursos no está cumpliendo con el rendimiento que se espera en ese puesto se enciende la luz evidentemente entonces el sistema reacciona para poder aportar nuevos recursos o combinar esa carga de trabajo entre los recursos existentes evidentemente pero también es cierto que aún estando en la media del nivel de recursos esperado de rendimiento esperado lo sabrá que se esmerarán más y lo sabrá que se apoyarán en los que se esmeran entonces eso también hay que saberlo con mínimo informar para que quien quiera utilizar esa información para premiar o penalizar la pueda utilizar pero yo lo que me refería en esa tajanidad de la afirmación es que eso no se le ha de delegar al SGA todas esas actividades que tienen que ver con el dinero aguas arriba al host ni compramos todo lo que es procurement y supply chains en la parte del aprovisionamiento a un supply chains management todo lo que es primas etcétera al ERP pero la parte del SGA se ha de preocupar de la gestión de los recursos y la buena administración de los mismos y con eso he aclarado más preguntas a mí una de las cosas que me llama la atención de Desigual primero son sus abrigos sus famosos abrigos de patchwork un problema los abrigos y curiosamente con todos los que he visto por la calle especialmente en invierno no he visto ninguno en el vídeo con eso que quiero decir porque estabas en la campaña de verano no a donde voy es los abrigos también los manejan como prenda empaquetada sí 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 el abrigo es un problema porque el abrigo lo empaquetan y lo apretan cuando cierran la caja en origen con lo cual si te dicen hay cinco abrigos en esta caja y tú calculas esa volumetría es mentira porque en cuanto abres la caja se esponja todo aquello y hace que el cálculo volumétrico y sobre todo en los inicios tuvimos nuestras divergencias porque ellos decían que el cálculo no era correcto y nosotros pues claro argumentábamos ese esponjamiento para justificar rebosas el problema posterior suele ser el planchado en destino otro de los problemas bueno al ir ese tipo de prenda al ir la prenda doblada plana no se produce ese problema cuando la prenda cae sobre rampa y chocan unas con otras si se produce arruga es un tema que estoy discutiendo largamente con el amigo Luis pero al disponer el vaciado de esta forma la prenda cae plana además está previsto no he entrado en mucho detalle pero está previsto que una caiga derecha a una izquierda si os habéis fijado incluso la chica cuando hace el piqui pone una derecha a una izquierda primero por motivos ergonómicos porque así las que pone con esta mano las deja más a derecha las que pone con esta las deja más a la izquierda luego por motivos de reconocimiento porque si tengo dos prendas seguidas y están muy juntas el sistema puede pensar que es una grande y descontar erróneamente si están separadas tiene dos límites muy claros y luego porque ese preposicionamiento también hace que a la caída se vayan poniendo al tresbolillo las prendas y queden llenando bien la caja está todo pensado con vuestra atención gracias